La derecha está triste. ¿Qué tendrá la derecha? Tiene que las urnas han sido un jarro de agua fría, que han apagado sus soflamas y las han convertido en humo. Se agradece su silencio. ¿Lo oyen? Disfrútenlo, pero no se engañen porque es solo la calma que precede a la tormenta. Pronto llega el 26 de mayo, en el que la izquierda concurre también dividida y la derecha podría recobrarse de la derrota. El votante progresista que se movilizó en masa contra la amenaza del fascismo podría desmovilizarse, desmotivado por las peleas internas o por un exceso de confianza, como le pasó el otro día al Barça en Anfield. No hay nada ganado, ni siquiera está cerrado un gobierno central de progreso, quien nos asegura que los dos veletas, Sánchez y Rivera, no vuelven a hacerse ojitos y las próximas son los más votados. Está bien que Iglesias haya cambiado la imposición ansiosa por la proposición tranquila al PSOE, pero no debe bajar la guardia porque ni está hecho el pacto ni se ha hecho casi nada todavía para cambiar este país. Así que no se relajen. Ni votantes, ni activistas, ni manifestantes, ni militantes, ni partidos del cambio. Las tornas pueden girarse y el fascismo acecha.